Comprende el derecho de tránsito de las personas y conducción de los materiales indispensables para la construcción y vigilancia de la línea. Luego tenemos en el artículo 797 la servidumbre de conducción de energía eléctrica. Ese es un artículo chiquitito, lo voy a leer yo. Las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones se parecen mucho a la anterior, solo que la anterior es de comunicación. Esta es de energía eléctrica, entonces, y del paso de vehículos aéreos se regirán por leyes especiales. Y es que para ello tenemos la ley de aeronáutica civil y la ley de electricidad, ¿verdad?, que se va a regir este tema de la servidumbre de energía eléctrica. Ahora bien, en esta guía número 55 encontramos entonces las clases de servidumbres legales, pero que están contenidas en el código civil, ¿verdad? Pasamos a nuestra guía número 56. Es continuación de la 55 por tener servidumbres siempre legales contenidas en el código civil. Ahí encontramos la servidumbre de desagüe, la servidumbre de abrevador y saca de agua y la servidumbre de estrib. Cuando hablamos de la servidumbre de abrevador y saca de agua, que está regulada en el artículo 781, pues nos estamos refiriendo a una clase de servidumbre que se utiliza para proporcionar un lugar a donde pueden llegar los animalitos y puedan detenerse a beber agua. Esa es, miren el, bueno, ya lo vamos a ver, regulado en el 783. Y también tenemos la servidumbre forzosa de estrib. Esa servidumbre tiene la característica de grabar las orillas de los ríos para poder distribuir las aguas o elevar el nivel de estas. Pasemos ahora a la lectura del artículo 798 para saber de qué se trata la, ok, Álvaro, permítame, de qué se trata la servidumbre legal de desagua. Leamos entonces, Álvaro, lea el artículo 798. Vamos todos, por favor, con sus implementos. Muy bien, licenciada. Artículo 798. Servidumbre legal de desagüe. Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado en otro u otros, de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvencinos a permitir, por entre estos, el desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto se fijarán por el juez previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto cual es posible las reglas dadas en este capítulo. Ok. Vean esa. Muchas gracias, don Álvaro. Muy amable. Vean entonces. Entonces, ese artículo 798, miren lo que nos dice. Es una servidumbre legal de desagüe. Eso, los desagües los conocemos, ¿verdad? En nuestras colonias, en los lugares que viven, en las calles, ahí sufrimos hasta las inundaciones cuando llueve fuerte, porque los desagües están tapados, necesitan de hechos actuales del hombre para darles mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un predio regular, la legislación, un predio rústico o urbano, y este se encuentra enclavado entre uno u otros, de manera, miren qué interesante, que no tenga comunicación directa con algún camino, con algún canal o calle pública, entonces estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir que entre estos el desagüe del central, las dimensiones y dirección del conducto se fijarán por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas en este capítulo. Entonces, el predio está enclavado, ¿verdad? No permiten los demás el desagüe, el desagüe del central, entonces están obligados a aceptar que se constituya servidumbre sobre sus inmuebles para que entonces ya se pueda canalizar el tema del desagüe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una comunicación directa con algún camino, con alguna calle o un canal, una calle pública. Luego tenemos, muchas gracias, luego tenemos en el artículo 781, ahí tenemos regulado la construcción, la servidumbre de abrevador y de saca de agua, ¿ya? Esta servidumbre, como les comentaba al inicio, se utiliza, ¿para qué? Para proporcionar un lugar donde los animalitos pueden detenerse a beber agua. El artículo 781 nos indica que esta servidumbre forzosa de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública, miren, en favor de alguna población o caserío, previa indemnización correspondiente. Vean el 783, las servidumbres de abrevadero y de saca de agua llevan consigo la obligación en los predios sirvientes de dar paso a personas y ganados hasta el fondo donde hayan de ejercerse aquellas. Debiéndose también extensiva a este servicio, la indemnización. Vean cómo es un derecho real realmente bien, bien único, muy único, ¿verdad? Con sus propias características, porque es un derecho real de mero goce, pero vean que cuando vamos a agravar un bien inmueble para la utilización del otro, en repetidas ocasiones la legislación nos ha solicitado el pago previo de la indemnización, ¿verdad? Eso lo regula en diferentes clases de servidumbre. Finalmente tenemos la servidumbre de estribo regulada en el 778. Les comentaba que esta servidumbre tiene la característica que graba las orillas de los ríos para poder distribuir las aguas o elevar el nivel de estas, ¿verdad? Para los riegos. En el 778, veamos por favor, encontramos la servidumbre de estribo. ¿Alguien que quiere ayudarme a leerla? El 778. Sí, Pamela, por favor. Buenas noches, licenciada. Artículo 788. Servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos que haya... Donde haya apoyadas. Donde haya apoyadas. Ajá. Entonces, como él no es dueño de esos predios en donde... De las riberas o terrenos donde haya de apoyar esa presa, entonces se constituye servidumbre forzosa de estribo, ¿verdad? Y se constituye en los mismos casos de la servidumbre de acueducto que encontramos en el artículo 760. Volvamos al 760, que es el primer artículo que leyó Ari. Ahí tenemos que esa servidumbre puede imponerse para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública, previa indemnización, vean todos, previa indemnización, ¿verdad? Y que puede imponerse también, ¿en qué casos? Para interés privado, pero para establecimiento o aumento de riegos, para establecimiento de baños y fábricas, para la desecación de lagunas y terrenos pantanosos, para la evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y para la salida de aguas descorrederas y drenajes. Entonces, amigos, aquí hemos finalizado con la explicación de las servidumbres que se encuentran contenidas en el Código Civil, además de la otra clasificación también de servidumbres que vimos en cuanto a que son aparentes, no aparentes, positivas, negativas, legales y voluntarias, ¿verdad? Todo esto, pues, lo vimos en el artículo 753 y 754 del Código Civil. En el 753 encontramos que la servidumbre consiste en no hacer negativa o en tolerar positiva para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho. Es necesario que estén expresamente determinados por la ley o el acto en que se constituyó la servidumbre, porque ya vemos que puede ser constituida por medio de contrato, ¿verdad? Y también puede ser legal. Entonces, ahí tenemos en ese mismo artículo 754, cuando son continuas, cuando son discontinuas, cuando son aparentes y cuando son no aparentes. Compañeros, entonces, ahí he finalizado la exposición relacionada con los derechos reales de Mero Gose, que está integrado por cuatro derechos reales, ¿verdad? De Mero Gose, que son usufructo, uso, habitación y el que estamos viendo hoy, servidumbre. ¿Tienen alguna duda o comentario, por favor? Hola, no se vayan a dormir. Todo claro, licenciada. Todo claro, Liz. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Padre. Entonces, ahora, sí, Ari, ¿tú ibas a preguntar? No, licenciada, es que no me había quedado un poco claro cuando, previa indemnización, pero ya usted lo dijo de que es previa indemnización, porque yo pensé que, pues, no era obligatorio o, ¿cómo es? Sí, pues, pudiera ser optativo la indemnización, pero ya vimos aquí en el tema de la servidumbre, todo es previa indemnización al dueño del predio sirviente, ¿verdad? Porque el dueño del predio sirviente es el que va a estar limitado en cuanto a su derecho de propiedad, porque tiene que permitir que hagan algunos actos relacionados con el dominio o bien abstenerse de hacerlo, ¿verdad? Ahí estamos, sí, todos van pidiendo previa indemnización, Ari. Bueno, entonces, yo voy a aprovechar para los comerciales y los anuncios. Fíjense, amigos, que hoy nos anunciaron o nos llegó la información que, en primer lugar, consulten ustedes esa página de, ah, sí, anuncio parroquial. No, porque no voy a anunciar bodas. Entonces, fíjense, pues, pueden ustedes consultar una página de la facultad que sí está funcionando y esto es para los que, para los que se examinaron la primera retrasada, por eso es que lo estoy dejando de último. Entonces, se compartieron las notas provisionalmente. Yo recuerdo que el día que las compartí se volvió un solo relajo, porque todos me exigían, así, exigiendo, ¿verdad? No me aparece mi nota, yo me examiné, y que no sé qué, y que mandaban fotos, y que no sé cuándo. Pero, como ni siquiera leen nada, ni siquiera dos hojitas, no se dieron cuenta que eran los resultados del primer examen de recuperación de Civil 1, hombre. Si nos acabábamos de examinar de Civil 2 y después las publicé, pero como no leen, ¿verdad? Y encima de eso exigen, entonces pasó eso. Como no tenemos página todavía, entonces, esas se las envié provisionalmente al chat de WhatsApp. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque ahora viene la orden de que pagan su primera era retrasada. Porque les cuento que del 20, permítanme, muchachos, que a partir del lunes 26 al viernes 30 de septiembre, se van a realizar la segunda, se realizarán las pruebas correspondientes a la segunda oportunidad de recuperación. Repito, del 26 al 30. Ya nos enviarán, Dios primero, mañana o pasado, el calendario específico por curso, ¿verdad? Pero, perdón, pongan atención, tienen que pagar su primera recuperación. De ahí no sé cómo guarden sus constancias. Y ese es el primer paso previo a someterse a la segunda oportunidad del examen de recuperación de Civil 1. ¿Qué voy a evaluar? Miren, en el primer examen de recuperación, evalué un 80% del examen final y un 20% de lo anterior, primero y segundo parcial, de acuerdo al reglamento, ¿verdad? Y en la segunda oportunidad voy a evaluar también de acuerdo al reglamento, eso nos indica que debe ser evaluado todo el contenido. Así es que a estudiar, porque ya el 20, ¿qué les dije? El 26 de septiembre empiezan, o casi dentro de ocho días, ¿verdad? Sí, menos de ocho días, porque el 26 de septiembre es lunes y hoy es martes, empiezan las segundas oportunidades. Muchísimas gracias, pasen feliz noche, descansen, y nos vemos en la siguiente clase. Vamos terminando. Ya vamos.